¿Cuál es la situación? Un agresor de violencia de género. Ahí está el campero negra, y abajo una rueda roja. Ahí tiene una violencia de género. Masculino, que no tenía un golpe. Acá pagó todo porque ya estamos llegando. Ahí está en manos de la mujer, no lo iba a denunciar. Porque no tenemos nada. Una señora llorando, la cual no manifiesta que había sido supuestamente golpeada por su pareja. Bueno, su pareja no sale. Solo todo se habla a través de la puerta, de la verdad. Se pide en directiva a la oficina fiscal que lo que hicimos, la mujer no desea ya indicar la denuncia. Por ahí se la habla, se le explica todo el procedimiento, todos los beneficios que tiene hoy en día también. Bueno, entonces, ella pide por favor que no lo va a denunciar, entonces que se va a retirar a casa de su mamá. Bueno, pedimos si tiene medidas pendientes del sujeto, nos arroja una medida pendiente. Entonces, cuando nosotros estamos modulando, hablando por las frecuencias, él sale de atrás de la mujer, bueno, y salimos en persecución de él, bueno, no llegaron los apoyos, todo. Se constituye el personal, muy reticente a la llegada del personal policial a colaborar, a brindar información, se arrepiente. Este señor cuando ve llegar al personal policial, corre del lugar y la mujer no lo quiso denunciar. Aduce de que la situación se plantea desde el momento que los vecinos la pueden llegar a perjudicar por la presencia policial, entonces desiste de denunciar. ¿Qué pasa si en las cursos de esta noche esta mujer la vuelve a tomar? ¿Por qué este hombre vuelve? Y ya se toman otras medidas, ya la vamos a llevar seguramente a la oficina fiscal para que traíquen la denuncia.